¿Cómo les va? Hoy, 27 de octubre, se cumple un aniversario muy sentido para el pueblo argentino. Son los 10 años de la muerte de Néstor Carlos Kirchner. Y nosotros estamos aquí, en el barrio Padre Carlos Mujica, en la Villa 31. Este lugar que siempre lo ha recordado y lo tiene presente, y que lo ha honrado a tal punto que ha permitido que este lugar, este barrio, haya sido el barrio donde el peronismo, el kirchnerismo, el frente de todos, ha ganado absolutamente todas las elecciones. Vaya detalle, ¿no? El macrismo nunca pudo ganar en la Villa 31. Y mucho de eso tiene que ver con la historia, por supuesto, con el Padre Mujica, con las raigambres peronistas, pero ratificados, consolidados fuertemente durante el gobierno de Néstor Kirchner y luego de Cristina. Hoy, el barrio Padre Carlos Mujica le rinde tributo, le rinde homenaje al expresidente, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Y lo hace en una esquina que empieza a convertirse en emblemática. Una esquina que está en la calle Perete, en uno de los ingresos al barrio, y que cruza de lado a lado, que está enfrentada con lo que es la sede del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es ese ministerio que se construyó ostentosamente en medio de un barrio donde las carencias, las necesidades, están a flor de piel. Bueno, acá estamos entonces, en el barrio Padre Carlos Mujica. En este 27 de octubre, a 10 años de la muerte de Néstor, para honrarlo, para recordarlo, para tenerlo presente. En esta esquina, que ya empieza a ser la esquina de la solidaridad, la esquina del campo nacional y popular, en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio Padre Carlos Mujica. Ese es el mural, ese es el mural que se inaugurará hoy en esta esquina, al lado donde está la imagen de Eva Perón. Ahí están trabajando todavía con la frase que va a acompañar a esta imagen impactante del ex presidente Néstor Kirchner. El que se inclina y no defiende los intereses que tiene que defender, se pone de rodillas y pone de rodillas al país. Esa es una de las frases, una de las tantas frases de Néstor Kirchner que la están terminando de pintar en este momento. Hay una presencia importante de militantes, de distintas agrupaciones del Frente de Todos, del barrio Padre Carlos Mujica, vecinas, vecinos, está el senador nacional Mariano Recalde, legisladores como Javier Andrade, la comunera Sofía González, dirigentes de diversas fuerzas del Frente de Todos de la ciudad, están las comuneras, en fin, este acto, este recuerdo que empieza a realizarse aquí en la Villa 31. Este gran mural, un gran mural que tiene el nombre de nuestros compañeros y que está al lado de una compañera que nos dio dignidad a todos los trabajadores y trabajadoras como es Cevita. Acá vamos a hacer los murales de los luchadores que defendieron al pueblo. Así que nada, tenemos espacio para Perón, tenemos espacio para Cristina, tenemos espacio para Mujica. Y así, vamos a llenar estas paredes murales. Y hago inicio con las palabras de la compañera comunera Sofía González. Bueno, la verdad que recordar a Néstor es estar viviendo su legado de la política, de todo lo que podemos hacer participando políticamente para cambiar la realidad. Hoy están acá los compañeros y compañeras del Frente de Todos, que unidos y organizados venimos dando una batalla hace años para que en este barrio se alcance el sueño, uno de los tantos sueños que nos proponía Néstor. Nosotros estamos peleando por la urbanización real del barrio Padre Mujica. Y en ese camino que arrancamos hace tantos años, porque la historia no empieza con nosotros, sino que venimos de una historia muy larga de lucha, este barrio demostró que es el símbolo de la resistencia, este barrio demostró que en los peores momentos que cuando el neoliberalismo, cuando el gobierno nacional, provincial, el gobierno de la ciudad tenía el mismo signo político del macrismo, en este barrio, la resistencia permitió que siga triunfando nuestro proyecto político para incluir realmente y para igualar. Acá en la inauguración de un mural en homenaje a Néstor, como tantos miles de murales y homenajes se están haciendo a lo largo y a lo ancho del país, para recordar al hombre que cambió todo, al hombre que nos devolvió muchísimas cosas, nos devolvió la identidad a los peronistas, nos devolvió la política al pueblo, nos devolvió la dignidad a los trabajadores y las trabajadoras, devolvió la soberanía al país, devolvió la independencia y que hizo tanto por la justicia social. La verdad que nos quedamos cortos y hoy lo que venimos a hacer es a comprometernos una vez más con continuar con su legado. Él caminó para que caminemos nosotros, seguiremos caminando ese recorrido que nos señaló, Evita, Perón y Néstor Kirchner. Para mí, ¿qué significa Néstor? Básicamente significa la incorporación de un montón de jóvenes a la política, a la militancia y bueno, hemos pasado la verdad que 10 años de crecimiento, cada uno personal, de crecimiento a la militancia, la verdad, y unos últimos 4 años de resistencia que nos han enseñado que el único camino es la militancia y el único camino es la militancia colectiva, con todos unidos y todos adentro. Néstor significa un montón de pasiones y un montón de amor porque verdaderamente él fue el que recuperó de las entrañas más profundas al peronismo, que estaba totalmente olvidado. Y después de una lucha constante, logró construir un espacio político que, como él mismo decía, lo llamaban kirchneristas para bajarles el precio. Él es verdaderamente un auténtico heredero del peronismo y un constructor político con nuestras tareas, con nuestra ideología en el campo nacional y popular. Yo estoy totalmente convencido que a raíz de Néstor y hoy, a 10 años de su desaparición física, y a un año de haber ganado la selección y de recuperar el gobierno, seguramente va a influenciar para que tengamos cada vez más fuerza y podamos construir el sueño de Perón y Evita, esa patria justa, libre y soberana, con la grandeza del pueblo y la felicidad de la patria. Muchas gracias. Todo. Yo empecé a militar activamente y entendiendo bien cuál línea seguir, a quién acompañar a partir de Néstor. Néstor es alguien súper importante en mi vida. Me enseñó a qué es la política, a entender que tengo que luchar por mis derechos, a saber elegir a dónde acompañar, a quién acompañar. Yo con Néstor aprendí a eso, a quién acompañar. Néstor luchó por el pueblo, luchó por los más marginados, luchó por nosotros, por nosotras, las vecinas y los vecinos de la 31. Aquel presidente que vino a cambiar directamente la política, vino a cambiar a un pueblo, vino a cambiar directamente a un país y que vino a sacar directamente un país adelante que estaba quebrado, que pensaban que no iba a salir adelante, pero aquel presidente, aquella persona que vino a la Patagonia, vino a llenar un montón de cosas en el pueblo argentino y más en el barrio Padre Carlos Mujica, donde la esperanza se vio reflejada directamente en las urnas. Y hoy estamos, más que recordándolo, festejando directamente cuando llegó aquel presidente a la Casa Rosada. La verdad, Néstor, nos vino a cambiar la vida a todos. Fue un antes y un después para todos los argentinos y sobre todo poner en valor la política. Eso nos permitió resignificar nuestra vida y volver a poder transformar en herramientas de transformación a la política en la gestión del Estado Nacional. Hoy, por suerte, también es un aniversario, el primer aniversario del primer año de ganarle la elección a Mauricio Macri, que tanto daño le hizo a nuestro país. Y estamos resignificando esa posibilidad para poder volver a poner a la Argentina de pie. Así que, con mucho orgullo, vamos a seguir militando en los barrios como Néstor hacía para poder seguir cambiando la realidad de nuestro pueblo. Para nosotros es una gran alegría recordar a Néstor porque es todo lo que fue y es todo lo que somos ahora. Y gracias a la militancia y todo lo que nos enseñó a él y hoy seguimos recordando todo lo que, como él dijo, la patria somos todos. Eso tiene que ver con la identidad, tiene que ver con Perón, tiene que ver con Evita, tiene que ver con que somos pueblo y en eso mucho tuvo que ver Néstor. A mí el 27 de octubre de hace 10 años me agarró acá, saliendo del barrio también, llorando arriba de un colectivo. Paraba en el colectivo, me enteré arrancando y no podía parar de llorar porque me acordaba cuando nos juntamos, cuando yo me acerqué a Néstor allá por el año 2001 y soñábamos con ganar las elecciones en el 2007. Empezamos a recorrer el país y demás y nada, la transformación que hizo, que tiene que ver con la dignidad, miren, Néstor era uno de nosotros, no hay duda, por eso lo sentimos, por eso nos duele tanto. Porque era un irreverente, era un atorrante, era un tipo que hablaba con claridad, que no nos enroscaba la víbora, nos decía la justa. Y era un compañero, un compañero que honraba la palabra y honró esas frases con las que muchos crecimos del peronismo. Esa frase que decía, mejor que decir es hacer, bueno, no la hizo realidad. Esa frase que decía, por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación, ni un día, ni un minuto dudó Néstor de hacer eso. Trabajar todos los días por la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Que nosotros hoy tengamos un canal de televisión en este barrio, que es un canal de comunicación popular, comunitaria, alternativa, tiene que ver con las peleas que él dio, que él se hizo cargo, como el alcanzamiento del matrimonio igualitario, la ampliación de derechos todo el tiempo. ¿Quién más peronista que Néstor? ¿Quién más peronista que Néstor? Y después muchos de los que están ahí enfrente, en diagonal estas imágenes, dicen, mirá esto, deben estar pensando, ¿no? Estos nostálgicos, qué viejos que son, estos morochos, estas morochas, estos villeros. Bueno, ¿sabe qué pasa? Este pueblo tiene gratitud, este pueblo tiene memoria, este pueblo agradece todos los días de su vida y nunca va a dejar de ser peronista, que esnerista, de bancar a Cristina, a Néstor, a Perón, a Evita y ahora Alberto. Ahora Alberto nunca va a dejar de agradecer, porque son parte nuestra, porque pelean por la dignidad y cuando cualquiera de los nuestros piensa construir una vivienda, piensa que la vivienda de los compañeros sea como el ministerio que ustedes se construyeron para ustedes y nuestra vivienda de mierda que construyeron para los villeros. Por eso el pueblo no olvida, por eso el pueblo tiene dignidad, por eso el pueblo es peronista. Ayer, hoy y siempre, los días más felices fueron y serán peronistas. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! ¡Viva Eleto! ¡Viva Cristina! ¡Viva Alberto! ¡Hasta la victoria siempre, compañeros! ¡Viva! 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 ¡Viva!